Si Peter Pan es el villano, esto convierte al Capitán Garfio El héroe Y tiene todo el sentido del mundo ¿Qué está haciendo? Quiere matar a Peter Pan, por supuesto, al villano Pero a los niños, a los niños no les quiere matar Les quiere como más tripulación en su barco Es más noble eso, eh En la canción incita a los niños a firmar con él ¿Quién quiere ser un bribón? No es para matarlos Esa tripulación del Capitán Garfio Y si son niños perdidos que el Capitán Garfio ha rescatado O peor, el Capitán Garfio fue un niño perdido que se ha liberado Su misión es rescatar a los niños perdidos Peter Pan es un señor mayor que le gusta estar rodeado de niños Hasta que dejan de ser niños y se los carga Yo voy a vomitar Y recordemos que cuando Wendy canta la canción de las madres Todos se quedan como ensimismados recordando a sus propias madres Esto no es un muchacho, es el mismísimo demonio Un diablo que vuela Peter, pues que es un poco traviesillo Oye, que le corta la mano al Capitán Garfio y se la da de comer al cocodrilo Una chiquilla De sádico cronazo